Hola a todos y bienvenidos a volver a un nuevo canal Estamos aquí una vez más en un nuevo vlog En este caso sería un vlog de explicaciones y tal O sea es un vlog bastante serio Creo que incluso no voy a poner música Este, de fondo y tal Porque pues lo considero como algo Es un tema delicado y tal Este, últimamente he estado Un poco menos activo Se podría decir en las series del canal O sea, no he subido Mundo para todo, no he subido Bacay Y es más que nada por el tiempo El tiempo que me falta Este, algunos ya lo saben, otros no Creo que lo dije en el Resumen mensual No, todavía no, todavía no lo decía Hace poco Empecé a trabajar en un lugar nuevo y tal O sea, era un lugar Al que pues no estaba Realmente Podría decir que en los planes Y tal, porque yo había enviado un currículum Vitae, pero realmente no me habían dado respuesta Hasta hace dos semanas y tal Y pues empecé a trabajar ahí Entonces Pues todo ha ido bien Lo que pasa es que ahora me queda menos tiempo Del que disponía de antes Porque a pesar de que sigo trabajando en ese lugar Digo, a pesar de que sigo trabajando en ese lugar Sigo trabajando en el otro lugar en el que antes trabajaba Así que Pues el tiempo se me ha reducido bastante Tengo como 16 horas al día Estoy ocupado en eso Este, después Supongo que tengo que dormir 8 y tal Así que Pues por eso Últimamente he estado menos activo Incluso muchos de los videos Por cierto Quiero ver Sí, se está grabando Sí, se está grabando Sí, se está grabando Vale, vale Y pues en primera Tengo este tiempo Ir así poco en poco Como acostumbrando el horario Para poder Pues dedicar una parte Unidad Este, tal y como debería ser Al trabajo Al estudio Y a YouTube y tal Así que Pues prácticamente Esto sería todo Seguramente después de Ahorita Ahorita Después de que termine el El vlog Que realmente es muy tarde Son las 11.16 Nunca había hecho un vlog tan tarde De hecho nunca había hecho un video tan tarde Este Voy a A renderizarlo rápido A subirlo Realmente no me va a tomar mucho Porque No estoy grabando con muchos FPS y tal Y ya que lo suba Este Voy a estar hablando con Brenda Mientras construyo algún Wack Island Para hacer Para grabar Wack Island Y tal Así que pues prácticamente Esto sería todo Por cierto Estoy Este Pensando en Jugar nuevos juegos Así como El de Papers, Please Este Que Consumen menos FPS O sea que Realmente el juego no usa muchos FPS Porque eso me Se me hace muy difícil Digo Se me hace mucho más fácil Este Renderizarlo Porque realmente no es mucho Por ejemplo Si renderiza un video de 30 minutos de Minecraft Son como Dos o tres gigas Este Y tal En cambio Si renderiza un video De una hora De Papers, Please Me toma como 20 minutos Este Renderizarse Y son como O sea unos 200 MB Y tal Y eso está genial Porque Pues uso ahorita Que no dispongo de mucho tiempo Me ayuda A que se sube más rápido Se renderiza más rápido Y tal Así que pues prácticamente Eso sería todo Este Espero seguir con eso Si veo que igual Y no me da mucho tiempo Voy a estar haciendo vlogs Espero que no Este Pues no sé Del trabajo Y tal Espero que no La verdad espero que no Pero si no me queda otra Pues tengo que cumplir con mi meta De un video por día En todo Pues prácticamente Ahora si Esto sería todo Y nos vemos en el siguiente gameplay Revisado Noticia Espero De mucho Este Con mucho Con mucha pena Que si sea un gameplay Y tal Y pues Ahora si Este Esto es todo Y nos vemos A la próxima Adiós